En el tiempo que existía show de goles en el canal Chilevisión, justamente estaba antes de nosotros tolerancia cero. Y a mí me tocaba toparme constantemente con Fernando en camarines y en maquillaje. Y debo hacer una alusión en el testimonio de la doctora Cordero cuando dice me parece un intelectual calentón, con una liviandad y como con entretención, así como con una forma entretenida, lúdica. Por ende entiendo que efectivamente después de lo mal, si lo vivió con un poco de tristeza ese suceso, después lo hace divertido. Yo la verdad es que el señor Fernando Villegas, aparte de gustarme mucho en su opinión y en su desarrollo televisivo, él me parece un tipo muy atractivo. Y es de los tipos que no como define este caballero Ureta al resto de los hombres que a las personas de confianza le puede decir, tení rico el poto, se tení rico el... Yo no lo encuentro eso de caballero de ningún, ni por confianza que haya. Y debo confesar que siempre fui muy piropiada por el señor Fernando. Por el señor Fernando Villegas. Con mucho respeto. Muy sexy en sus comentarios. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, aparte que te gusta el fútbol, eres toda linda. Ya. El tono es importante. Es que por eso te hablo de sexy. Si le gusta el juego. No, 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 sexual, sexy. Que además es un hombre guiado. Él es muy alto, para mí es un hombre guiado, para mí. La belleza es absolutamente subjetiva, así que no podemos entrar a ahondar ahí. Pero de verdad que a mí me agradaba su forma. Siendo yo alguna vez agredida por algún hombre y llevaba a tribunales, y habiendo ganado un juicio donde se me acusaba a mí por mentirosa, yo sé la diferencia que hay entre alguien que te aborda, alguien que te agrede. Alguien que te aborda, tú sabes dónde marcar el límite, y el señor Fernando Villegas sabe perfectamente dónde uno traza, como igual que el árbitro, con un sprite, la línea.